Una campaña por el mes de octubre, es decir, el mes de la mujer, el mes en el cual el subsidio universal prenatal por la vida cumple un año más de vida. ¿En qué consiste esta campaña? Lo hemos denominado Mi Subsidio en tu Centro de Salud. Actualmente nuestras beneficiarias van a los centros de salud, se hacen el chequeo general y tienen que trasladarse a nuestras distribuidoras para recoger los productos nutricionales que aportan nutricionalmente para garantizar vida y salud para ellas. Sin embargo, este mes de octubre el SEDEM va a trasladarse a los centros de salud en coordinación con los médicos del programa Bono Juan Azurdu y las mamás pueden coordinar para saber en qué fecha vamos a llegar a su centro de salud y entregar directamente. Una vez realizado el chequeo, realizar la entrega de los productos del subsidio, así garantizar un consumo oportuno de los mismos y cumplir con los objetivos que tenemos. Entonces, estamos realizando por lo menos 603 brigadas en lugares urbanos y rurales, 413 son en lugares rurales, también vamos a ir por comunidades.